hola amigos de youtube bueno pues en esta entrega vamos a analizar zircones tenemos mas piezas de zircones de modok pero en esta ocasión tenemos ese zircon azul en corte oval que es de un tamaño demasiado considerable es de aproximadamente 3.8 carats tiene un brillo excelente el zircon también puede venir en otros tonos como lo son estos dos tonos tenemos aquí un zircon en un tono rojo y un zircon en un tono champagne pero estos tonos son mas dificiles de conseguir vean la excelente refracción que tiene este zircon champagne y uno vean también la refracción que tiene ese zircon rojo ambas son piezas de excelente color y excelente corte bueno amigos de youtube espero les haya gustado el video y poder ver estas raras gemas y hasta luego gracias que sea